Es para mí un honor tener en nuestro programa de hoy al doctor Antoliano Peralta, consultor jurídico del Poder Ejecutivo. Antoliano, muchas gracias por corresponder con esta invitación. No, muchas gracias a ti, y la gracia es doble, porque este programa tiene un nombre que hace alusión a los líderes, ¿verdad? Y yo no estoy en esa categoría, pero me siento muy cómodo en esta conversación contigo. Muchas gracias, Antoliano. El gobierno de la República Dominicana, el presidente Luis Abinader, ha tomado la iniciativa de acudir al Consejo Económico y Social para iniciar una, digamos, una de las más profundas reformas institucionales que ha tenido el país en los últimos años. Quería preguntarte, ¿qué diferencia este diálogo de otros diálogos que ha habido en el pasado, donde ha habido, básicamente, temas de carácter personal o que respondan a situaciones coyunturales del momento? Muchas gracias, Orlando. Bueno, lo primero es que el presidente ha recurrido al Consejo Económico y Social, que es un órgano constitucional establecido por el artículo 151 de la Constitución como un ente de concertación. Es decir, que el presidente no ha hecho uso abusivo de las atribuciones que le otorga la Constitución porque tiene iniciativa legislativa y pudo ver por sí mismo haber propuesto este paquete de reformas, como se han hecho en otras ocasiones, e incluso la propia iniciativa de reformas constitucionales. Sin embargo, él ha querido hacer uso de las vías constitucionales y legales y, sobre todo, de la concertación. Entonces, el Consejo Económico y Social tiene ese mandato constitucional y, por lo tanto, es la vía idónea para este proceso. Así es. Ese es el mecanismo para el diálogo, porque, al fin y al cabo, el país es de todos. Correcto. Y el hecho de que hayan sectores políticos que no estén en este momento en la detentación del gobierno y del poder, eso no indica, no es una razón para que sean excluidos de la conversación que tiene que ver con el destino del país. Sobre todo cuando son reformas tan importantes como las que se están proponiendo ahí, tal como tú lo acabas de decir. En el caso particular de la primera reunión que hubo, en la que yo estuve en representación del Partido Revolucionario Moderno, ¿qué se trató en esa primera reunión? ¿Y por qué, pudiera decirse, el gobierno no planteó la agenda en esa primera reunión? Mira, Orlando, lo que ocurrió ahí, en la práctica ya, en la conversación con los partidos políticos, entra un poco en contradicción con lo que algunos amigos y comentaristas de los medios han dicho. Algunos comentaristas le dirán al gobierno que no llevó sus propuestas. Sin embargo, allá dijeron, bueno, pero muchas de estas reformas ya ustedes las están encaminando. Y incluso lo del pacto eléctrico ya es un pacto, se firmó. De manera que, ¿están hechas las reformas o no están hechas? Bueno, pues, la situación es la siguiente. El presidente, hay muchas de estas reformas que nosotros podemos enumerar en un momento, que están siendo trabajadas, como la reforma a la policía, el acuerdo sobre el agua, transparencia, etc. Pero no era, desde el punto de vista nuestro, en una primera reunión donde ni siquiera se ha establecido la metodología para la discusión. No era el momento para ir, porque, como dice la eclesiastes, y tú eres un hombre de iglesia y de la Biblia, hay una cosa, hay un tiempo para cada cosa bajo el sol. Es decir, digamos que ahí estábamos dando las calidades, intercambiando las credenciales. No era el momento de ella decir, esto es lo que nosotros queremos reformar. Ahora, el Poder Ejecutivo está listo para que en el momento en que se determine, porque además había una agenda, en el momento en que el Consejo establezca en la agenda, que este es, perdón, el momento para presentar sus propuestas, el gobierno presentarla. Incluso, algunos de los, de las personas que estaban en el diálogo, representando a sus respectivos partidos, como el doctor Guillermo Moreno, hizo esto como una propuesta formal, de que el gobierno presentara sus iniciativas, y nosotros dimos adquiescencia a eso, y lo vamos a hacer en el momento que sea oportuno. Debo decir que, aunque no soy oficialmente el vocero de la comisión que representa al gobierno, que hasta el momento lo es la vicepresidenta de la República, pero sí me atrevo a decir que en la próxima reunión, no necesariamente las partes deben llevar su propuesta. Si el Consejo lo pone en agenda, nosotros la llevamos. Pero falta establecer la metodología, hay una serie de elementos que hay que discutir previamente. Correcto. Porque es bueno señalar a los amigos televidentes que la composición del Consejo Económico y Social está integrado fundamentalmente por tres partes. Está el gobierno, está el sector empresarial, está el sector sindical, y hay una parte de la sociedad civil. Así es. Y entonces ahora se hagan agregado a los partidos políticos. Así es. Por lo tanto, en cierta medida tiene que, digamos, resolverse la mecánica de cómo va a funcionar el Consejo. Claro, por ejemplo, uno de los dialogantes dijo, vamos a llevar mesas paralelas o vamos a conocer la reforma tema por tema. Otro dijo, ¿quiénes van a ser los moderadores? ¿Cuáles sectores de los que participan en el diálogo van a estar representados entre los moderadores? El propio doctor Guillermo Moreno, vuelvo a citarlo porque él tuvo mucha participación, dijo, ¿cómo vamos a decidir esto? ¿Por mayoría o por consenso? Correcto. Entonces, son elementos que previamente hay que resolver. Es decir, la metodología de cómo va a ser el diálogo. Lo que sí la población puede tener la tranquilidad de que el interés del presidente, y eso es lo que va a impulsar, y entiendo que ese es el espíritu que prima también en el Consejo, es que todo esto sea transparente y democrático. Bueno, Antoliano, una pregunta importante. ¿Cuáles son los temas que van a ser llevados al Consejo Económico Social? Bueno, mira, traje precisamente aquí una ilustración. Aquí tenemos transparencia e institucionalidad. Correcto. Esto se refiere a lo que tiene que ver con las reformas que se introducirían en la Constitución, de conformidad con lo que se acuerde en el diálogo. Correcto. El sector eléctrico, que como ya hemos dicho, ha habido un pacto, pero el diálogo sirve para discutir la implementación del mismo. Correcto. El pacto por el agua, que es un tema que el presidente ha puesto mucho interés en la campaña, e incluso en la transición, el hecho de formar un gabinete del agua, que eso fue lo que trajo la confusión aquella con la designación de Wellington, que gracias a Dios se designó, ¿verdad?, porque ha resuelto muchos problemas. La gente al final no le importa si Wellington es genial o quiere tener agua en el grifo de su casa. Correcto. La reforma de la Policía Nacional, que es público, que se formó una amplia comisión, donde incluso está el monseñor Osoria, está, para decir alguno de memoria, está la profesora Muki en Sanben. Creo que está Servio Tulio. Servio Tulio que la coordina, está el representante de los derechos humanos, etc. Entonces, esa es una comisión que está trabajando. Por ejemplo, esa reforma, que debe haber ya un primer borrador, eso deberá proponerse a la discusión. El presidente pudo haber tomado esto, haber hecho un proyecto de ley y mandarlo por la vía de la consultoría a una de las cámaras legislativas, pero no quiere eso. Correcto. Entonces, también está la modernización del Estado, que es una propuesta que se ha estado trabajando en el Ministerio de Administración Pública. También este es un proyecto de ley que inicialmente se pensaba someter, como cualquier otro, pero queremos que, o más bien es sin interés del presidente, del Poder Ejecutivo, que esto sea discutido y a lo mejor sale ampliado y mejorado de esta discusión. Está la reforma para la calidad educativa, que es de tanta utilidad. Este país, si hay algo que necesita, es reafianzar la modernidad en el sistema educativo. Correcto. Y yo creo que este gobierno no puede irse sin dejar resuelto el problema, por lo menos la parte, digamos, metodológica de la educación. Porque hay una parte también que tiene que ver con la estructura de las escuelas, que ayer oí una comunidad gritando de que escuelas nuevas se están desplomando. Bueno, ese es un tema que tiene muchas implicaciones económicas y que vamos a ver cómo se va resolviendo. También está la reforma a la salud y seguridad social. De vital importancia. De vital importancia, así es. El tema de la reforma a la movilidad y al transporte. Yo creo que todos los dominicanos y más los que viven en las ciudades saben que ese es un asunto que no puede esperar más. Así es. Entonces, antes la gente decía, quiero salir de la capital porque el tráfico me asfixia. Pero si te va a Higüey ahora te asfixia allá y si te va a San Pedro te asfixia allá y si te va a La Romana igual. Entonces, se ha estado trabajando en la reforma para el tema de la movilidad y el transporte. Y hay grandes planes que, algunos de los cuales el presidente ha anunciado, como el monoriel, que atravesará la 27 de febrero a todo lo largo, las ampliaciones de la línea del metro, etcétera, y otras que se anunciarán posteriormente. Entonces, la transformación digital, esto, bueno, hay una ley que se aprobó que sirve de sustento a esto, la ley de simplificación de trámites, pero no puede haber simplificación de trámites sin un gobierno digital. Y entonces, se está trabajando en este momento, en este momento se está trabajando en un proyecto de decreto para la interconectividad entre todas las instituciones del Estado para facilitar la operatividad del Estado por la vía digital. Y eso, aunque el gobierno tiene una iniciativa en ese sentido, quiere presentarla al diálogo también. También está el pacto fiscal, que es un asunto que es de vital importancia, que es inevitable, con la calidad del gasto, con la necesidad que tenemos de reformular una serie de temas impositivos. Así es, poner esto en orden y que luego que el gobierno afine su propuesta, en lo cual se está trabajando hace mucho tiempo, se someta a la opinión también de los partidos, los sectores sociales, de los sectores industriales, porque, como yo decía, el país es de todo y en la democracia no es conveniente imponer cosas. Correcto. El pacto laboral, como tú sabes, tenemos un ministro de trabajo de lujo que ha logrado, a base de él, de iniciar, él ya hace tiempo que ha implementado la concertación y ha logrado mejorar los salarios del sector privado, pero las reformas fundamentales en el sector laboral se van a someter a la ley. El tema de los hidrocarburos, ¿verdad? Hay una ley que regula los precios, etcétera, pero hay que introducir reformas de más trascendencia para que la gente, a través de sus representantes, digan cómo quieren, cómo consideran que es beneficioso para el país que se maneje este tema. Y finalmente, Orlando, algo que te concierne mucho a ti, la reforma electoral. Exacto. Ustedes saben que a raíz de estas elecciones hubo una serie de fases que se suspendió las elecciones, no sabíamos cómo se iba a reanudar, la gente dice que hay que unir los procesos electorales, hay otros que dicen que se mantengan separados, hay quienes dicen que se debe quitar el voto preferencial en el nivel legislativo de los diputados, pero hay quienes dicen que debe implementarse en el municipal. Exacto. Entonces, ¿qué dice el presidente? Bueno, vamos a discutir todo esto. Correcto. De eso se trata, esa es la propuesta de reforma. Muy bien. Vamos a hacer una pausa y al regreso vamos a conversar sobre cuál es la reforma constitucional que se pudiera plantear en el diálogo ante el Consejo Económico y Social. Seguimos nuestra conversación con el doctor Antonio Peralta, consultor jurídico del Poder Ejecutivo. Estamos conversando sobre el tema fundamental del diálogo que se ha venido desarrollando y continuará en la próxima semana ante el Consejo Económico y Social. Y uno de los aspectos quizás el más fundamental es lo que sería desde el punto de vista de la institucionalidad que tiene que ver con la reforma constitucional. ¿Cuáles aspectos, Antoliano, a tu juicio serían abordados dentro de una reforma constitucional? Mira, Orlando, es bueno que la gente sepa esto. Y quiero auxiliarme de la propia constitución para que la discusión sobre este tema se sustente en la realidad constitucional. El artículo 272 de la constitución que se refiere al referendo aprobatorio dice Cuando el referendo verse sobre derechos, garantías fundamentales y deberes, el ordenamiento territorial y municipal, el régimen de nacionalidad, ciudadanía extranjera, el régimen de moneda y sobre el procedimiento de reforma instituido en esta constitución, requerirá de la ratificación de la mayoría de los ciudadanos y ciudadanas con derecho electoral en referendo aprobatorio convocado al efecto por la Junta Central Electoral, una vez votada y aprobada por la Asamblea Nacional Revisora. ¿Me explico? Sí. Estos temas que yo acabo de mencionar, el tema de derechos fundamentales, el tema de la moneda, el tema del mecanismo de reforma a la propia constitución, tienen que ser, para ser objeto de reforma en la constitución, tienen que ser sometidos a un referendo aprobatorio. Correcto. Es decir, que contrario a lo que alguna gente cree, no es que se sale a preguntar a la gente para llevarlo a la Asamblea. Como su nombre indica, referendo aprobatorio, es la Asamblea decide esto, pero no tiene validez, si la gente no lo ratifica. Correcto. Entonces, no puede haber reforma constitucional en este momento sobre ordenamiento territorial y municipal, régimen de nacionalidad, ciudadanía y extranjería, régimen de la moneda, procedimiento de reforma a la constitución, entre otros. ¿Por qué? Porque el Poder Ejecutivo sometió hace varios meses un proyecto de ley para regular el referendo aprobatorio y consultivo. Y esta ley todavía no ha sido aprobada en el Congreso. Lo cual quiere decir que en este momento, digamos que está vedada tocar los temas de la constitución que ameritan un referendo aprobatorio. Y yo digo, bueno, no es que la constitución dice a pena de nulidad que tiene que haber una ley para hacer el referendo. Lo que pasa es que cómo se hace el referendo si no hay una ley que lo regule. Correcto. Es como llamar elecciones sin que haya una ley electoral. Exacto. Entonces, la reforma constitucional versará, o por lo menos eso será la iniciativa que propondrá el Poder Ejecutivo, sobre una serie de temas que son útiles para apuntalar la transparencia en el manejo del Estado y para agilizar trámites en la administración pública, para hacer menos pesada la administración pública. Ya esto se someterá públicamente y la población podrá conocer los temas en particular. Y la cuestión de la independencia del Ministerio Público, que el presidente Abinader lo ha hecho por decisión propia, por su voluntad personal, no porque sea un mandato constitucional. ¿Eso también se abarcaría? Bueno, el presidente ha dicho, porque todavía el tema de la reforma, aunque la consultoría ha estado trabajando hoy, y se ha estado apoyando también en algunos abogados externos, constitucionalistas que colaboran con nosotros, todavía la propuesta no es definitiva. Pero el presidente ha dicho, y consta en su programa de gobierno, que va a impulsar una reforma constitucional a los fines de crear un Ministerio de Justicia y propender hacia la independencia del Ministerio Público, para que el Ministerio Público y su designación no dependan de la voluntad de un buen presidente como tiene la República Mexicana ahora. Correcto. Quiero decir, que aunque la Constitución habla de independencia financiera y funcional, nosotros a lo que nos referimos es a una independencia política del Ministerio Público. Correcto. Bueno, Antoliano, debo hacerte esta pregunta, que es clave y determinante. La sociedad dominicana, en su gran medida, votó por Luis Abinader, por su lucha y su decisión marcada en contra de la corrupción pasada, presente, futura, por declarar el fin de la impunidad. Hemos visto, desde que el presidente Abinader asumió el poder, ciertamente esa realidad, esa lucha contra la corrupción, me gustaría tu valoración sobre esto que estamos conversando, sobre la lucha contra la corrupción. Es obvia la actitud del presidente, ¿verdad?, de su determinante posición en contra de la impunidad y de la corrupción. Y una muestra de Yorlando es que todas las personas, todos los funcionarios de este gobierno sobre quien se han hecho insinuaciones o se han sometido a investigación, el presidente lo ha suspendido, y no solo eso, es probable que este sea el único gobierno de la historia de la República Americana donde todos los funcionarios del Poder Ejecutivo ya hicieron su declaración jurada de bienes. Correcto. Lo cual quiere decir que la actitud del presidente con esto, y él lo ha dicho, ayer lo repitió, hace pocos días, él ha estado diciendo que la posición del gobierno de luchar contra la corrupción era, sin tregua caiga quien caiga. Así es. Ha dicho esa frase. Así es. Y para eso ha dejado en mano el Ministerio Público que tome sus acciones sin atarle la mano al Procurador General de la República. Y de ahí es la importancia que tiene, digamos, una reforma constitucional, ya consagrar esa independencia política para que no volvamos luego en el futuro a repetir ya episodios pasados. Sí, pues no tenemos la garantía de que siempre vamos a tener un presidente con el pensamiento y la actitud de Luis Abinadez. Correcto. Antoliano, una pregunta. ¿Cómo la consultoría jurídica, cómo tú te sientes ahí, sentado en un despacho donde ha habido grandes juristas, personas que tú conoces y conocemos hace muchos años? ¿Cómo es el trabajo en la consultoría jurídica? Bueno, lo primero es que me siento honrado, ¿verdad? Que se haya confiado en mí una responsabilidad de tal trascendencia donde ha habido gente, como tú dices, y tenemos referencias que no son comunes los afectos a ti y a mí, como el doctor Manuel Esquea, para poner un ejemplo. Es una labor, Orlando, de una alta responsabilidad por la cercanía con el presidente y además porque es como un elemento común del gobierno, del Poder Ejecutivo, por donde pasa la mayoría de las cosas. Bueno, tú como ministro eres testigo que te debemos algunas cosas a ella. Y todo pasa por ahí y tiene que ser una persona que además de conocer el ordenamiento jurídico y empeñarse en conocerlo, que pueda liderar el equipo, que tenga la cabeza fría y que tenga control de sus emociones para poder conducir al Poder Ejecutivo y al presidente a que, como he dicho yo en otras ocasiones, se mantenga dentro del marco de la legalidad. Correcto. Una pregunta, Antonio, las publicaciones oficiales que hacía o hace la consultoría jurídica, ¿eso se va a implementar, se está implementando? Entiendo que había antes un departamento de publicaciones, me refiero a la Gaceta Oficial y algunas publicaciones en ese sentido. La Gaceta se está publicando regularmente y se está publicando ahora un índice de la legislación y de los decretos que se eviten y se publican durante un periodo determinado. Ahora, anuncio aquí que estamos en conversación con algunas personas para relanzar la página de la consultoría, para hacerle, bueno, como parte de esta revolución digital que el presidente quiere implementar y hacerle la vida más fácil a los usuarios, sobre todo a los abogados. Excelente noticia, porque sé que en la comunidad de abogados, eso es una de las necesidades más importantes. Entonces, seguro que eso va a ser de vital importancia. Y finalmente, Antoliano, en el caso particular de estas reformas que hemos hablado ante el Consejo Económico Social, entiendo yo que el producto que termine de aquí se irá entonces al Congreso, respetando la separación de los poderes. Sí, bueno, sabemos que, fíjate, hubo una persona que dijo en un medio que el Consejo Económico Social no tiene iniciativa legislativa, que la que la tiene es el Poder Ejecutivo, que por qué ponen eso en manos. Bueno, por eso estamos aquí, para tratar de ayudar a que la gente entienda mejor todo este proceso. Como dijimos al principio, el Consejo Económico Social es un ente de concertación establecido en la Constitución, es un intermediario en el diálogo. Ahí las partes involucradas llegarán a acuerdos, consensúan esto. Es posible que el Poder Ejecutivo diga, mira, esta reforma, en la forma como pensábamos introducirla, no es lo correcto, lo correcto como lo están diciendo ellos. Y luego eso, que el consenso que se llegue, se le dará la forma de legislativa y se someterá al Congreso. Si es la reforma constitucional, por los mecanismos establecidos en la Constitución, a la Asamblea Nacional, a la Asamblea Revisora, y los demás por la vía legislativa, a las respectivas cámaras. Bueno, me parece importante estas declaraciones que nos ha dado hoy el doctor Antoliano Peralta, consultor jurídico del Poder Ejecutivo. Así ya tenemos todos una idea clara y precisa sobre el rol del Consejo Económico y Social, los proyectos de reforma que, tanto constitucional como legales, que tendrá este Consejo, y además con la presencia de los partidos políticos, con lo que sin lugar a dudas se marcará un antes y un después en términos de las reformas políticas, económicas, sociales, que ha tenido el país y que, lógicamente, se ha debido a la impronta del presidente Luis Abinader. Antoliano, quiero darte las gracias por haber estado con nosotros. No, las gracias a ti, Orlando. Muchas gracias. Por haberme honrado con esta invitación. Muchas gracias. Y amigos televidentes, será hasta la próxima entrega de Líderes. Líderes.